Soy Luca Panda y hoy voy a hacer mi primer unboxing de los Unbenchers con Groot, Rocket y su almita. Bueno, vamos a empezar, pero antes de empezar les voy a contar una historia para que entiendan por qué me compraron esto, por qué también me compraron otras cosas. Me compraron un chocolate de estos marcas Jod, una campera y este juguetito. Y se preguntarán por qué. Algunos podrán decir, porque tenés una buena madre. Otros dirán, porque sos un buen niño. Y otros dirán, porque hoy es un día especial. Y la razón es porque hoy yo fui a la escuela y unos días antes me habían dicho que iba a hacer cordón de bandera en un acto. Entonces, me regalaron eso, todo esto, por este día que hoy actué y fue el condón de bandera. Y esa es la razón. Bueno, ahora sí, vamos a empezar abriendo. Bueno, la abrí horrible. La abrí horrible. Más o menos ahí. Alta. Bueno, vamos a sacar. Bueno, nos salió medio mal. Ah, por eso no salía el armita. No salió, no fue. Tenía esta cintita. El arma de Rocket. Acá tenemos a Rocket. No se le pueden mover ni los bracitos, ni las piernas, ni la cabecita. Y acá a Groot, que se le pueden mover un poco los bracitos, las piernitas intactas, la cabecita un poco. Solo lo único móvil que tiene Groot son esos bracitos. Es lo único móvil que tiene. Y bueno, vamos a ponerle el arma a Rocket. Acá tiene una cosita, Groot. Vamos a ponerle el arma a Rocket. A ver, como le ponemos el arma a Rocket. O capaz se lo podemos poner a Groot, a ver, porque a Rocket no veo como que se le pueda poner mucho. No sé cómo va el arma. Creo que va ahí. No. Bueno, el arma como que está de adorno, ¿no? Medio. Creo yo. Y bueno. Eso es todo.